Tengo acá 22 libros y no, no los estoy leyendo todos, sino que como cada mes voy a contarles los libros que leí, los que leeré y los nuevos que tengo Y es que en agosto me regalaron demasiados y también compré algunos, así que este video será volumetal Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura Y hoy sí que hay buena lectura por toneladas con estos 22 libros de los que les voy a hablar Hay unos muy especiales como estos que me trajo Jan cuando vino de visita a Medellín Y los otros son libros que leeré este mes o que leí el pasado y hay uno de ellos que ya seguro queda en mi top 5 de libros de 2023 Y voy a comenzar por los importantes, los que leí este mes, que son 3 o bueno, casi 3 El primero es Rayuela y es el libro que casi leí este mes y no lo digo porque no lo haya terminado Sino porque era la lectura de mi club de lectura en julio y como nos demoramos leyendo los 6 semanas Pues dos de ellas fueron en agosto Fantástico libro y la verdad que es muy diferente a cuando uno lo lee de forma lineal La historia es casi la misma que por resumir es la de un hombre que busca el sentido de la vida entre París y Buenos Aires Y mientras tanto le arruina la vida a todos los que lo rodean Pero cuando uno lo lee completo se abren otras líneas de sentido Y hay otros personajes, incluyendo Morelli, un escritor que habla de cosas fundamentales Para entender por qué este libro es como es Por qué es tan ilógico a veces y por qué uno lo puede leer de varias formas Incluso saltándose capítulos o en un orden no lineal De todas maneras un libro bello, gracioso y estimulante Aunque otras veces también fedante y desesperante Pero yo le di un 4 o 5 porque de verdad creo que es un libro grandioso Pero pasemos al siguiente El Cuento de la Criada de Margaret Atwood Que fue el libro que leímos en mi club de lectura esta vez y en agosto Y la verdad que fue una lectura muy interesante Yo tenía muchísimas expectativas con este libro dado lo famoso que es Y pues la verdad es que fue raro Digamos que las expectativas se fueron derrumbando al principio poco a poco Porque la primera parte del libro me gustó Pero no es que me haya atrapado así enormemente Y empecé como a tener muchas quejas del libro Pero en la segunda mitad Sobre todo digámoslo como en el último 10% del libro Se pone súper interesante Y de alguna manera justifica esas deficiencias narrativas Que yo le había visto Da un giro increíble y es una maravilla Y por eso este libro y su autora se ganaron mi respeto Y ahora sí que tengo ganas de leer la continuación Que es Los Testamentos Pero Luis, mi cuenta nos pues ¿De qué trata el Cuento de la Criada? Pues básicamente es como una distopía Que nos ubica en un Estados Unidos Después de la Segunda Guerra Mundial Y que se ha convertido en una teocracia Es decir, en un gobierno religioso y extremista Llamado la República de Gilead Pero además de distopía este libro Podría ser también una ecodistopía Porque uno de los asuntos Que lleva a este mundo a convertirse En lo que termina convirtiéndose Es que hay un desastre natural Y no me refiero a un tornado o un terremoto Sino que hubo un virus que hizo estéril A mayor parte de la población Y por eso este nuevo gobierno teocrático Controla tanto las creencias de la gente Como sus capacidades y posibilidades reproductivas Y por eso en este sentido Las que más sufren de este gobierno Son las mujeres Como toda distopía que tiene un corte político Este libro se pregunta por el poder La libertad, la privacidad y la vigilancia Pero aquí caen sobre todo cuestiones Como la igualdad de género La sexualidad, el aborto La maternidad, la procreación Y más Definitivamente un libro con temas muy interesantes Que se ganó un 4 Pero pasemos al siguiente, el otro libro Que leí este mes Que fue una maravilla Es el libro que ya entró Seguramente en mi top 5 de 2023 Y es Sofoco de Laura Ortiz Gómez Esta es una colección de cuentos Increíble, sólida, hermosa Erótica Con preguntas y retratos Muy importantes Sobre la violencia en Colombia Estos cuentos Me dieron un vuelo Exquisito Fascinante Que me sentí De Medellín a Bogotá Y eso nunca lo voy a olvidar Leí cuentos Fantásticos En el aire Sofoco contiene 9 cuentos De los cuales para mí 7 son Hiper mega buenos Los otros 2 también Pero es que al lado del resto Se quedan un poco cortos En este libro Hay mucha violencia Pero también una Ternura desarmante Sobre todo porque Algunos de sus personajes Son un poco ingenuos Con las realidades Que viven Y eso hace Que sintamos Una extrañeza Reveladora Pero también Una empatía Muy especial Por ellos Mi top 3 Como ya lo dije En Goodreads Síganme ahí Fueron Mingus el ardiente En el puesto 3 La cajita de Avon En el 2 Y Mi favorito de todos Fue El corazón del señorito Pero no les hablaré De ellos En este video Porque ya lo hice En el en vivo De la lectura conjunta Donde hablamos Más de una hora Sobre este libro Así que les voy a dejar Esa transmisión En la descripción Mientras sale la reseña Completa de este libro Que sin duda Es un sólido 4-7 Pero bueno Esos fueron mis libros Leídos Así que vamos ahora Por los que voy a leer Y este mes Va a estar intenso Porque voy a leer 4 libros Pero todos están geniales Y el primero es La Casa de los Espíritus De Isabel Allende Este es el libro Que leeremos En mi club de lectura Y yo hace muchísimo tiempo Quería leerlo Porque es uno de los Más grandes clásicos De la literatura Latinoamericana E incluso también De la literatura Hispanoamericana Y no lo digo yo Sino que lo dicen Las estadísticas Del mapa mundial De traducción Del Instituto Cervantes La Casa de los Espíritus Se ubica En la casilla 11 De los libros Escritos en español Más traducidos En todo el mundo Pero bueno En todo caso El hecho es que Cuando yo Mencioné Anuncié en mis redes sociales Que leería este libro Pues recibí comentarios Muy mixtos Pero hubo un comentario Que se repitió mucho Y es que este libro Se parece Demasiado A 100 años de soledad Hay quienes aman este libro Pero también Hay quienes lo odian Porque supuestamente Es una copia Del libro de Gao Y si Tiene sus parecidos Yo he leído los primeros Dos capítulos ya Y uno se da cuenta De que si hay ciertos ecos Ciertas similitudes Pero yo he intentado No hacer comparaciones Y he disfrutado este libro Por el libro en sí Y me ha gustado Es un libro rápido Evocativo Excepto Cuando narra Esteban Trueba Uno de los personajes Y ahí Hay una primera diferencia importante Y es que La Casa de los Espíritus Tiene varios narradores Cosa que no tiene 100 años de soledad En fin Ya veremos Como me termina De aparecer el libro Una vez lo acabe Por cierto Si ustedes quieren leerlo Conmigo Todavía pueden inscribirse Al club Estamos en los últimos días Al de la Casa de los Espíritus O también pueden inscribirse Al CLE Que moderará Viole Con un libro fantástico Que por supuesto Yo también leeré Este mes Releeré Porque es un libro Hermoso Estoy hablando De Memorias de Adriano De Marguerite Yurzenar Ustedes no se imaginan Las ganas Que tengo de leer Este libro Porque es una cosa preciosa Y sé que será una experiencia Muchísimo más interesante Al leerla en el club Memorias de Adriano De Marguerite Yurzenar Es la obra más conocida De la autora belga Nacionalizada francesa Y sin duda Una de las más grandes novelas Del siglo XX Y de todos los tiempos Según 54 escritores De todo el mundo Que eligieron en 2002 Los mejores 100 libros De la historia Y este Estaba incluido En la lista Memorias de Adriano Es como una autobiografía De uno de los emperadores Más importantes De la Roma Antigua Pero Claramente No es en realidad Una autobiografía Porque este libro Lo escribió Yurzenar Casi 2000 años Después De la muerte De Adriano Pero está narrada En forma de cartas Que Escribió Adriano A su sucesor Marco Aurelio Algo genial Y muy interesante De este libro Además De la historia Que narra Y de la factura literaria En la escritura De Yurzenar Es que la versión En español Se la debemos A Julio Cortázar Cortázar tradujo Memoir d'Adrien Para la editorial Sudamericana De 1955 Y se ha convertido En la versión De referencia De nuestra lengua Así que yo voy Full emocionado Y con toda la motivación Para leer este libro En el CLE Que por cierto Estará muy interesante Porque aprenderemos Por ejemplo Sobre Yurzenar Y la historia De creación de esta obra Que le tomó 20 años Terminar También hablaremos Sobre la novela histórica Y sobre la historia De Roma Que es esencial Para entenderlo Si los libros anteriores Fueron las lecturas De mi club de lectura Virtual privado La siguiente Es la lectura De las lecturas Conjuntas Mi grupo de lectura Público En Youtube Y totalmente gratuito Al que ustedes Pueden unirse Ahí en el enlace En la descripción Leeremos un libro Fantástico este mes Un clásico Súper cortito Nada más Y nada menos Que Bartleby El escribiente Esta pequeña obra De Melville De sólo 60 páginas Es un clásico corto De esos que hay que leer Yo no lo incluí En mi video De 12 libros clásicos Cortos Para leer fácil En un día Porque en ese momento No lo había leído Pero lo cierto Es que este libro Se lee En una sentada Vean Es que tiene 60 páginitas Que rico Y la letra Es gigante Bartleby El escribiente Cuenta la historia De Bartleby Un escribiente Un oficinista Que de pronto Un día Ante una petición De su jefe Responde Preferiría no hacerlo Y entonces Se desata Una serie De eventos Absurdos Y muy interesantes Así que si quieren Leerlo conmigo Y discutirlo En un envío Por Youtube El próximo 26 De septiembre Un martes A las 8 de la noche Dejen su correo Ahí en el enlace Que les dejo En la descripción A las lecturas conjuntas Y recibirán Por cierto Una copia Bilingüe Ilegal En PDF De este libro Y también Unos prólogos Muy interesantes De Juan Gabriel Vázquez Y Jorge Luis Borges Y el siguiente libro Que va a leer No tengo acá Porque se me perdió No lo encuentro Ya lo leí una vez De hecho tiene reseña En el canal Y es muy especial Porque será la lectura De aniversario De mi club de lectura Cada año Por estas fechas Celebramos El cumpleaños Del CLE Haciendo una versión Gratuita Y este mes Estará genial Que leeremos un súper clásico El extraño caso De Dr. Jekyll Y Mr. Hyde Inscribirse es súper fácil Solo vayan a la tienda Del estante Agregan el producto Al carrito Eligiendo Que grupo De los dos disponibles Quieren asistir Y ya Pone sus datos Y listo Cero pesos Les cuesta Aprovechen Aprovechen Que son cupos Limitados Así que eso Se va a acabar Así Comenzamos El próximo Lunes 18 de septiembre Lo leeremos Durante una semana Y tendremos Todo lo que siempre Tiene el CLE Chas de discusión Historias CLE Que es como nuestra Guía literaria Y además Tendremos Cine CLE Veremos la película La adaptación cinematográfica De este gran clásico Así que no se lo pierdan Inscríbanse ya Al CLE De aniversario Y ahí nos vemos Oigan Yo creo que este video Está como larguito Hemos hablado Solo de 7 libros Y allá donde vamos Y todavía falta hablar De 15 De los libros nuevos ¿Qué vamos a hacer? Creo que tengo una idea Les voy a poner aquí En una pila Todos los libros De los que iba a hablar En este video Los 22 Ahí ya verán De los que hablé En este video Y también encontrarán Todos los nuevos Algunos de los cuales Son súper interesantes Y especiales Como los de Trotalibros Que me trajo Jan Cuando vino a Medellín Así que si quieren saber En detalle Cuáles son todos esos libros Las historias Detrás de cada uno Y por qué los recomiendo Pues vean este video Que les dejo por acá Y mientras tanto Cuéntenme ustedes Aquí en los comentarios Qué libro leyeron este mes Y cuáles leerán el siguiente Nosotros nos vemos En el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chau